Esto se llama Slop Silvestre No sirves de campesina, no sencilla y natural No diré en una flor fina, hoy viví junto al nojual No eres rosa de espíritu, mucho menos flor de ti Pero adornas al martillo y al caldón lo haces feliz Como tú Mi flor silvestre, tú en la sierra no Nunca supo de la suerte y sin mucho que el dolor Por vivir de amor del campo, tenga la nascencia en sal Yo te brindo aquí mi canto, florecita angelical Mientras duermes en el cielo, te lo dejes atorral Que el cariño y cariño y sudanón forman tu avalia anunciada Siempre así Siempre así Yo te brindo mi esperanza, brindo flor espiritual Yo te brindo mi confianza, florecita angelical Hasta ahí llegó la favorita canción Flor Silvestre